Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La selección peruana entrenó hoy lunes en horas de la noche en Madrid como preparación para los amistosos frente a Alemania y Marruecos. El equipo dirigido por Juan Reynoso trabajó en el complejo deportivo del Atlético de Madrid y el técnico peruano pudo contar con 23 de los 25 convocados, pues faltan integrarse Luisa Víncula y Raúl Ruiz Díaz, quienes llegarán el martes. Perú enfrentará este sábado a Alemania en Mainz y la delegación nacional estaría viajando el viernes, por lo que seguirán entrenando en Madrid en estos próximos días. Y bien, un dato no menor fue la presencia de Alessandro Burlamaki, quien se encuentra como invitado por la selección peruana en esta gira de Perú por Europa, quien no duró en conseguir una entrevista con los medios que permanecían en los exteriores del hotel. Además, contó sus primeras sensaciones de esta convocatoria en particular, diciendo Me siento muy bien y contento, estoy agradecido por la invitación, contento de estar en mi nuevo club, vengo jugando, así que agradecido por la continuidad y sobre todo porque están llegando los resultados, fue lo que reveló el futbolista del Intercity de España. Además, dijo, mis referentes son Renato Tapia, Pedro Aquino y la verdad, muy contento de poder estar aquí y aprender de ellos. Estas imágenes pertenecen a la llegada de Gianluca Lapadula al aeropuerto en España, donde después se dirigiría a la concentración del equipo peruano, siempre los hinchas de la selección, dándole muestros de cariño y respeto por todo lo que ha hecho el goleador de la selección peruana. Y Gianluca le retribuye ese afecto, tomando segundas fotografías y compartiendo con los hinchas momentos de alegría.